y estamos de vuelta con otro capítulo más de estadio vale para dispositivos móviles y como estamos gente de youtube aquí estamos que en el sexto capítulo de estadio vale para canal y como ya sabemos voy a tratar de traerles un capítulo todos los días porque afortunadamente yo no tengo clases de a partir del 13 de marzo hasta el 3 hasta el 17 de abril así que pero del 17 de abril este de marzo al 10 de abril y así que voy a tratar de traerles vídeos más seguidos de estadio vale que prácticamente lo que vamos a ver en este vídeo para hacerles así que anotaciones importantes es que prácticamente en este vídeo lo que vamos a estar viendo es más que nada la recolección de diferentes tipos de recursos los siguientes vídeos cabe recalcar que van a ser más que nada de recolección de recursos como tal como el minado y un poco más de agricultura a partir del capítulo 8 si me lo recuerdo se empieza a poner interesante la cosa ok por eso gente siempre recuerden dejar su like y su comentario cuando se suba cada vídeo ok cabe recalcar algo que pues ahorita lo que ando haciendo prácticamente vendría haciendo lo que es dirigiéndome a lo que es la ciudad como tal ok como él ha mencionado el capítulo anterior ya llevo prácticamente 27 28 ciudadanos conocidos en todo el territorio así que la ciudad como tal ok y pues prácticamente quiero hacer lo que es la recolección y exploración general de ok en este caso lo que voy a hacer de hecho no voy a hacerlo en esta misión en este capítulo si más lo recuerdo la siguiente es encontrar lo que es el cristal terrestre yo me di la tarea de buscarlo por mi parte lo busqué en lo que es la wiki de star y boli y ya me llamé ya mira la idea de más o menos dónde se encuentra ya lo encontré obviamente no le voy a decir en qué minuto en este capítulo no es posiblemente es en este que sigue así que digamos que este capítulo lo que prácticamente hago es seguir así que hablando con los npc con los ciudadanos aquí más que nada para sacarle más información o de que me cuente algo interesante que yo no sepa o algo por el estilo aquí continuamos con lo que vendría siendo otra parte de la ciudad que no había explorado que es como un tipo de granja con lo que vendría siendo bueno este vídeo y mente pero digamos que aparte de las existencias que tienen lo de la pesca también le vendría muy bien ahora sí que tener una cierta cantidad de compras que esta casa no es exactamente de quien sea pero dice que está cerrada a lo mejor sea un tipo de casa de hadas o yo que sé por el estilo desconozco por completo y de hecho esta parte del mapa como tal no lo he explorado así que vamos a explorarla mientras lo espero le voy a poner una canción muy divertida de fondo y y aquí llegamos a lo que mencionó como un castillo que cerrar este castillo a lo mejor próximamente se va a poder abrir y desconozco por completo cómo se vaya a abrir así que vamos a seguir explorando esta parte de la granja y aquí nos encontramos con otra casa nueva que no había explorado en totalmente en ningún momento ok vamos a ver quién se encuentra en la dentro de ello a ver qué ciudad nos encontramos y nos encontramos a lo que vendría siendo marnie que ese más estaba en esa extraña torre en la en el oeste que decía no me acuerdo ya que tuve tarea ese lugar y aquí podemos comprar suministros vamos a comprar animales y obviamente por más charts como siempre el día que vamos a comprar un cien de cosas aquí tenemos a shane porque molestas quiero estar solo un clásico un clásico y posiblemente no podemos abrir mucho más de la casa por el momento obviamente hasta que tengamos una convivencia como tal con estos tipos de ciudadanos y pues aquí nos encontramos con la línea pendí que es es dice que es un pueblo muy pequeño me pregunto cómo será la ciudad cómo será la vida en la gran ciudad ya también se me pregunta sebastián dice que no todo yo estaba pensando otra cosa vaya vaya qué quieres vaya 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 sebastián y yo pegando con mi asada 197 imperio seguirme de compras ojalá hubieras un centro comercial aquí qué más que más que no vamos a seguir explorando la parte de la ciudad como tal y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se pueden recoger con el tacto. Se movió a recogerlos, no sabía desconocerse por completo. Así que gracias a la persona que me dio ese tip, que no recuerdo exactamente quién fue, perdón si me atrabo, pero muchas gracias a esa persona. Por otro lado, pues ya se acaba de ser noche, así que vamos a apresurarnos para regresar a lo que es la casa como tal. Y no terminarlo así que deshacerlos, no es verdad, porque eso a veces toma factura en lo que es la actividad diaria del juego, por supuesto. Así que gente, espero que les haya gustado esta serie como tal. Puedo ir para el canal. Y ya está. Y ya está.